¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iber, número 5, Tayan y Córner. Abril, número 30, Córner. Liliana, 14, Alárez, 16. Guadalupe, 38, Sergio Maníbal. China, número 21, Corea Vaz, Laipa. Comaní, número 24, Centro. Amy, número 27, Centro, Alárez, 15. Gabin, número 29, López. Sergio Mayor, Head Coach, Vikingas Negras. David Yanis, Coach Porro, Vikingas Negras. Coach Pirani, Vikingas Negras. Ismael, Coach Aragulco. Vikingas Negras. Pichas Preistal. 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 wildlycinan. JADIIJUSTE.